¿Cómo estás? Se apoyan, dijeron que sí, este... ¿Cómo estás? Y pues tantas cosas que hemos pasado. Muchas noches. Y bueno, estamos aquí porque tú desde los 16 años se te afectaron tus riñones. ¿Qué pasó? Pues nomás de repente me llevaron al hospital y... me... me dializaron. ¿Te dializaron? ¿Y entonces empezaste con el...? Bueno, sí, empezaron a ponerme las... con las aguas. Las bolsas de agua. ¿Y en este proceso ahorita ya estás en la hemodiálisis? Ya ahorita... estoy en la hemodiálisis. Tienes un adeudo con el hospital de especialidades de la ciudad de León. Ajá. Más o menos de unos 12 mil pesos. Sí. Por las atenciones que hayas recibido. Sí. Platícanos un poco de esto. ¿Cómo te vas hasta León? ¿Cómo es que llegaste a esta situación? Pues... nos... pues juntaba lo que juntábamos, de... lo que... juntaba mi mamá, pues así nos íbamos a León, en el camión. Y, pues, así duré... nada más duré un año con mi trasplante y ya. Lo dicho así. Bueno, entonces, volviendo otra vez a la misma pregunta. Ajá. ¿Qué es lo que tú le pedirías a la gente que en estos momentos te está viendo por televisión? Pues que... pues me ayudaran a... a pagar un... ese adeudo que tengo para ver si... de posible otro... posible... que me atiendan allá para otro posible trasplante. Para otro posible trasplante. ¿Qué te han dicho allá? Pues... pues nomás esperan estos... unos laboratorios que... tengo que llevar ahora para enero. Un sanario. Ajá. Y... me dicen si... soy candidata por otro posible trasplante. En la presidencia municipal, me decía tu mamá, ¿han buscado, pero no han tenido respuesta? No. Ahorita... mandaron una... carta a... a... al gobernador de Guanajuato. y pues ahorita no nos han dicho nada. ¿no les han respondido? No. Vamos y vamos y... no... no nos dice nada. No dicen que se aceptaron. ¿Que aceptaron qué? Los papeles. Los papeles, pero todavía no ha habido una respuesta... al respecto. No. Entonces realmente ahorita lo que tú requerirías es un apoyo económico. ¿Esa es la verdad? Sí. ¿Por qué? Porque... tu mamá y tu familia es la que está sustentando las dos hemodiálisis por semana. ¿Sí? Sí. Ok. Y lo que sí es que ya no hay que ver médicos por fuera. No. Porque la doctora esta que te recitó la medicina que terminó... Fue de... de hecho fue en el hospital aquí en el regional. ¿Y ella fue la que te dio la medicina? Ajá. ¿Y con eso se te dañó? Y con eso... Bueno, mi doctor me dijo que... que sí se... pudo haber dañado... el... el riñón. Mi... mi... mi doctor de Iade León. Me dijo eso. Bueno, pues vamos a... esperar alguna respuesta del auditorio que nos está viendo. Y ojalá que haya una ayuda y que tengas esta segunda oportunidad. Que hay miles de gente. Hay... Hay muchos. Buena la primera oportunidad y... ojalá que se te conceda ahorita. Sí. Esperemos.